Música Sí, buenos días. En cada uno de estos cinco municipios, Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco y Guánica, hemos establecido en colaboración con las reservas aquí en Puerto Rico, lo que se conoce como un Ten City o un campamento base. Este campamento base tiene casetas, estas casetas llevan unas paredes y llevan camas, estamos estableciendo un comedor, tiene todos los servicios básicos, aquí se le va a proveer la comida, aquí se va a cocinar, aquí la reserva, la unidad 430 de apoyo logístico, estamos estableciendo unas duchas, servicio de Londres, ya tenemos aquí a nuestra izquierda unas casetas con sistema de aire acondicionado, donde ya hemos reubicado del primer refugio inicial de la emergencia. Aquellos pacientes que tienen unas condiciones que están encamados, tienen unas condiciones médicas más apremiantes para apoyarlos. Así que invitamos al pueblo de Puerto Rico que se acerque, si usted está en uno de estos refugios satélite o orgánicos alrededor del pueblo de Guayanilla, los invitamos a que se acerque acá, al igual que los otros cuatro pueblos que mencionamos, vea las facilidades de que cumpla con las necesidades que usted y su familia necesitan y que el pueblo de Puerto Rico y el gobierno estatal, las agencias estatales, el municipio, la reserva, la Guardia Nacional, estamos todos juntos en un comando unificado para servirle y apoyar esta necesidad y todos como un pueblo resiliente poder sobrepasar este reto que la naturaleza nos ha presentado.